¿Puedo creer que estés terminando conmigo? Perdón. De verdad, a mí también me duele mucho, pero... hay algo que no funciona entre nosotros. Sí, pero estos días fueron diferentes. Bueno, sí, porque pensé que el regalo de las zapatillas de ballet era tuyo. Bueno, pero si es por eso que te regalo todas las zapatillas de baile que hay en el mundo. No, pero no es por el regalo en sí, es por lo que simboliza. Yo pensé que me entendías, que me conocías, y créeme que me aferré a la idea con todas mis fuerzas, aunque sabía que nosotros no éramos compatibles. No me digas eso, Daisy. Mira, damos otra oportunidad, ¿sí? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que sigamos juntos. Lo sé, pero mira, al principio yo creí ser alguien que no era solo para gustarte. Y me llevó mucho tiempo entender que el amor no funciona así. Es muy especial, muy especial. Y te mereces a alguien que te quiera y te valore por lo que sos. Pero yo no quiero estar con nadie más. Solamente te quiero a ti. Y no quiero perderte. Pero no me vas a perder, siempre vamos a ser amigos. Además, ya te vas. Creo que esto es lo mejor para los dos. ¿Te aseguro que haces lo que quieres? ¿Qué? Yo te quiero muchísimo, de verdad. Te quiero. Pero creo que cada uno tiene que seguir su camino. Jamás me voy a olvidar lo que vivimos juntos. Chicos, se viene a B.U. ¿Qué? Venga, les explico. Bueno. ¿Venís? No, Betu. Yo ahora quiero estar solo. Gracias. Gracias.